Una casa en las colinas ¿Quién es usted? Un hombre dispuesto a saldar viejas cuentas Una joven aspirante actriz ensayando un nuevo papel Ya estoy diciendo la verdad, no soy ella Una peligrosa confusión de identidades No es secuestro, tú ya estabas aquí ¿Entonces soy un rehén? Eres una camarera, y yo un ladrón ¡Soy una actriz! Ahora, inmersa en el juego de la actuación, su vida depende del papel que eligió Lunes 22 horas, una casa en las colinas en TVN